Una animada celebración preparó el Ayuntamiento Municipal de Metepec para festejar a los abuelitos y abuelitas. Con respeto me dirijo a las señoras generales y a los señores generales de esta vida, porque ustedes durante el transcurso de su vida han ganado muchas batallas, han ganado infinidad de batallas que los logros los tienen sus seres queridos, y han ganado batallas sin gastar una sola bala. En representación de la alcaldesa Carolina Monroy del Mazo, el secretario Víctor Manuel Romero Salgado reconoció a las personas de la tercera edad pertenecientes a los clubes del municipio, que con el fomento en los valores, dan pie a la consolidación de la familia. Ustedes son los sagrados guardianes de los grandes valores que nos hacen falta ahora en esta sociedad, que gracias a esos valores que ustedes nos enseñaron, hemos tenido tranquilidad. Invitó a los abuelitos a seguir procurando la paz y armonía en la sociedad, la voz respaldada por la administración que preside la alcaldesa Monroy del Mazo. Juntos vamos a luchar con una sola arma que tenemos, la honestidad, el respeto y las buenas costumbres. Grata convivencia con baile, comida, regalos y números artísticos, coordinada por el DIF municipal, para quienes han dejado huella en la sociedad. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. Gracias. 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 Gracias.